La ciudad que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar. La ciudad que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, y se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, la tierra que dejé, se despierta sonolienta, con aromas de mar, Muchas gracias.